Para poder triunfar hay que estar unidos, hay que dejar de lado los intereses personales para lograr el objetivo de la causa en defensa de los intereses de los más necesitados. Y bueno, evidentemente que los tiempos han cambiado y muchas veces esto hoy no es tan fácil de lograrlo, pero nosotros no dejamos de hacer referencia siempre a este tema que aquellos que se presentan tienen que tener la grandeza, la altura, aquellos que quieren gobernar de estadista para lograr justamente ese objetivo que nos marcó el general Perón y que han sido fundamentales en muchos momentos de la historia de nuestro país donde los gobiernos peronistas más allá de muchas críticas, han sido los que realmente han atendido las necesidades de la mayoría, que son los que necesitan, y nunca privilegiaron a las minorías. Y de eso hay mucho para contar, digamos. Pero bueno, también nos encontramos que muchas veces, a veces seguimos a personas que creemos, digamos, que siguen ese ideal como una forma de vida, y nos encontramos muchas veces que no son aquellos que nosotros creíamos cuando ya están, digamos, en el gobierno. Pero bueno, son cosas que pasan, digamos, el factor humano, como se dice, es muy difícil de medirlo. Gracias. 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 Gracias.